¿Pero le dijo en contra del aborto? Porque él dijo únicamente a favor de la vida Exactamente, eso es por lo que digo Dijo a favor de la vida A favor de la vida Le agradezco infinitamente que haya venido Es un gusto enorme Es un placer enorme Le agradezco infinitamente ¡Uy, cuidado! ¡Coño! Se cayó ¿Está bien? Estas sillas Pero está la trago ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias Gracias por venir Uy, cuidado ¡Coño! Le agradezco infinitamente ¡Coño! 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 ¡Coño!